El trabajo de nosotros aquí es atención al público, siempre mantenernos optimistas, dar nuestra mejor cara de la institución. Tenemos la responsabilidad como como colaboradores de vida a seguir adelante, no nos podemos quedar impactados con el temor que ahorita mismo hay. Nos sentimos orgullosos de que el departamento y el IDAN den nuestro granito de arena para echar adelante a la economía de este país. Sabemos que estamos en un tiempo difícil, que cada uno necesitamos de nosotros mismos, más que miedo tenemos que estar alerta. Me motiva venir a mi trabajo para ayudar a todos los que puedan. La importancia que le tenemos que dar tanto al cliente como a los compañeros. Hay personas que necesitan de esta institución, personas que necesitan de nosotros. Demostrando que la gente IDAN siempre está dispuesta a dar lo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!